Programemos, programemos paso doble, memorizado. Tenemos, 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 tenemos una epidemia que debemos controlar. Pues se tiende poco a poco, enfermando a toda España. Produce síntomas raros, sobre todo en el burrante. Un capullo con, lorado, es el principal causante. Es que oficia lentamente, que deja parado, hasta chuparte la sangre. A la persona que ya se jubiló, puede que le baje su tensión. La juventud busca una salida, y muchos ya se pinchan para olvidar. Una receta equivocada, que acabará con su propia vida. El país necesita curante, un antídoto para salvarse. Es que está, puño en el pasado, no sirvió de medicina. Pero ya está corrompido, tan solo buena podrido, y ahora mismo contamina. Primer paso doble de la chirigota gaditana del barrio de Loreto, Robo Bocó 092, dedicado a buscar un antídoto contra el paro. Es una chirigota de Juan Manuel Braza y de Francisco Javier Sevilla. José Manuel Braza Ramírez, que es conocido en el mundo carnavalesco con el apodo del Chérez, que es un poco el líder del grupo. Grupo que por otra parte empezó a ser ya un poco notorio, a partir del año 88, cuando sacaron la chirigota cara al sol, luego sacaron Caño tiene cura, para que se me dais de risa, y la más destacada de todas ellas, quizás haya sido la chirigota de hace dos o tres años, llamada Caimán. Estuvieron en la final con Caimán, con el tipo de superhéroe gaditano, y también estuvieron en la final con Esto está amañado, que iban de mañicos. Vamos a escuchar el segundo paso doble dedicado al gallinero y a los derrotistas que se ocultan en él. Yo conozco un gallinero, que me gusta visitarlo, pues tiene mucho salero, pero se lo están cargando, un locario que no pula enclamar sus espolores, pues tiene muy mal la pluma y la a mí, ya le corroen. Unos gallos enterados, que nunca han cantado, y se sienten superiores. Pongo la cara, nunca la quieren dar, y siempre se suelen ocultar, sé que no son gallos de pelea. A mí son esos gallos de Portugal, que de color cambian sin parar, si sale el sol o viene tormenta. En la cresta querrán atacarte, por la espalda podrán desplumarte. ¿Cómo no ponen ni huevo, cagarían en la cantina? Y estando en el gallinero, vacilan de que son gallos cuando solo son gallinas. Ahí lo tienen haciendo un pasacalle muy bien programado, no le falta un detalle, tienen un servilletero impresora, servilletero que además tiene memoria, la pegatina de la grúa en la espalda, robocó 092, la cherigota, que cerró la función de ayer tarde en el gran teatro fallo. Y atención al casco, porque va a jugar un papel muy importante, Miguel, en los estribillos del cuple. Sí, porque dicen al final, que cuidado que te puede dar calambre, mi pilulo colorado. ¿Eufemismos de la esfera sexual en el carnaval de cara? Muchas veces se recogen de expresiones populares del ala galitana, por ejemplo, el chiquito, el chupapiera, el dobladillo del chuletón, etc. Los dos cuple, a continuación el primero de ellos dedicado nuevamente a la polémica de la barra, que al final la abren por la mitad y la meten mortadela en medio, y el segundo hace referencia también a un problemilla sexual. Están divirtiéndose con el público, vamos a escuchar. Lo va a cumplir. Atención, atención, a todas las unidades, aglomeración en gallinero. Cambio, recibido, cambio y corto. Este año el gallinero siempre trabaja entre el hielo y se escuchan muchos comentarios. El parteto está muy bueno, que pasó con talle nero, mira lo que pone en el diario. Una reunión que estaba en un rincón, no paro de hablar en toda la función. Reproducir, reproducir todos los comentarios. ¿Tan tirao que a los robotos voto eso? ¿Tú la murta la furgoneta? Yo le daba a uno los chavales. No, 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 no me gusta esta comparsa. Vámonos que tengo hambre, espera que abra la barra. Se fueron los dos, pa' afuera, pa' afuera. Abrió la barra y la rellenaron de portadera. No cambien bien, no cambien de ella. Se me han cruzao ni ti, cuidao que estoy armao, cuidao que estoy armao. Y después de dar calambre, titito, to, titito, mi pirulo colorado. Atención, atención, a todas las unidades. Abuso sexual en el arca de Noé. Cambio, recibido, cambio y golpes. Un amigo que yo tengo, me contó hace ya tiempo un problema sexual muy grande. Ha intentado descurrarse, pero no puede aguantarse y se apuesta con los animales. Ya no sé qué hacer, le comentaba él, pero la verdad es que me encuentro bien. Reproducir, reproducir, potel vicioso. Yo no me siento nada, nada raro. Le, 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 le conteste muy claro. Es normal que no te afectes y no notes nada raro. Porque aquí tampoco me afecta, me afecta. Que todas las noches me esté tirando la traga perra. La traga perra, déjame la traga perra. Los cables, los cables, regalas de la cruza. Cuidao que estoy armao, cuidao que estoy armao. Y después de dar calambre, titito, to, titito, mi pirulo colorado. ¡Viva! 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 ¡Viva!